Anuloma biloma pranayama es una respiración cíclica que ayuda a armonizar nuestros nadis o canales energéticos. Masculino, femenino, derecho, izquierdo. Según la hora del día, hay una fosa nasal que está más abierta que la otra. Esta fosa es la que llamamos la fosa nasal dominante y básicamente marca qué hemisferio energético está más involucrado en ese momento y en esa acción. Como reacción a estímulos externos, nuestros canales pueden desbalancearse y esta técnica ayuda a rebalancearlos para poder estar realmente en nuestro centro. Además, según la tradición tántrica, si esta técnica se repite 40 veces, 3 veces al día, en sólo 40 días purifica por completo toda nuestra carga kármica. Así que ya va a depender de ti ver qué tan lejos puedes llegar. Pero bueno, la técnica es la siguiente. Comenzamos tapando el orificio nasal derecho con el pulgar derecho y exhalando por el izquierdo. Inhalamos por el izquierdo, sintiendo como el aire expande mi pelvis. Mis laterales, sobre todo del lado izquierdo, pectoral, hombro, espalda, hasta llegar a mi cerebro. Tapo con mi dedo meñique mi orificio nasal izquierdo y exhalo por el orificio nasal derecho, imaginando que todo el aire baja hacia la pelvis, sube por el lado derecho y sale por la nariz. Inhalo por el orificio nasal derecho. Tapo derecha, exhalo izquierda. Inhalo izquierda, tapo izquierda, exhalo derecha. Y esto lo puedes hacer repitiendo de 30 a 50 veces, buscando en algunos momentos inhalar mucho más profundo y lento. En otros quizás inhalar y exhalar más fuerte. Así si hay también cualquier bloqueo que te impida respirar profundamente, lo rompes y sacas. Se aconseja siempre tener un poco de papel a la mano, en caso de que fuera necesario limpiarte o sonarte. Pero bueno, tres minutitos seguidos. Experimenta con velocidades, con potencia, con intensidad. Y poco a poco, llévalo más y más allá. Dicen por ahí los antiguos swamis del Himalayas, que cualquier técnica de pranayama te puede llevar, si realmente te entregas a esta, al último estado de iluminación. Depende de ti irte saliendo del pensamiento para poder llegar cada vez más adentro de las profundidades de tu ser. E ir al mismo tiempo aprendiendo cómo pilotear nuestra biocomputadora. Pero bueno, recuerda que está disponible en mi página la Guía Pranayama, donde hay más de 40 técnicas, rutinas y protocolos distintos de respiración, así como estudios alrededor de estos, completamente gratis. Además, si tienes ganas de experimentar en vivo una de estas meditaciones guiadas, también te dejo la guía para que te inscribas a nuestras sesiones semanales por Zoom. Recuerda suscribirte, dejar tu manita arriba, un comentario potenciador ahí para apoyarnos y mantenerte sintonizado, porque continuamos acelerando tu evolución. Yo soy Jero Cronencord. Nos vemos del otro lado.